El consenso es el mismo que hoy ha quedado acreditado y demostrado. Muchas más cosas se podrían decir, señor presidente. Creo que bastará con mostrar este cartel en el que vemos cómo la boca se la tapa la justicia al Partido Socialista y le agarra las manos el Partido Popular. Esto es lo que hacen ustedes. Pactan controlar políticamente la justicia. Y es una vergüenza para esta Cámara, es una vergüenza para los españoles. Y han quedado ustedes completa y absolutamente retratados. Son ustedes los mismos y ojalá se lo hagan pagar en las urnas los españoles. El señor Pons ha dicho en su rueda de prensa que cuando se modifique finalmente el sistema de elección de los jueces a través de una proposición o un proyecto de ley que se supone que introducirá los nuevos vocales del CGPJ, se verá que los jueces elegirán a los jueces. Eso no es lo que pone el acuerdo de ninguna de las maneras. Estamos hablando de que el acuerdo lo que hace es poner algunas condicionantes, objetivar, lo decía yo esta mañana, objetivar las condiciones para llegar al Consejo General del Poder Judicial. Hombre, si uno ha sido ministro o ministra, pues vale, pues tendrá que estar dos años, o ha participado en política, tendrá que estar dos años sin dictar sentencias, no podrá editar sentencias que tengan que ver con la política. Es decir, estamos objetivando cómo es el paso entre política y justicia que no se contamine de alguna manera para que nos entendamos. Pero no estamos hablando de que los jueces eligen a los jueces. Esto no aparece de ninguna manera en el acuerdo. Lo que dice es que el propio Consejo puede hacer propuestas que luego se transformen en una iniciativa aquí que todos valoraremos.